No quiero que me veas con esta arrogancia Que traigo conmigo, toma tu distancia No sé lo que sea, solo sé qué pasa Estoy algo herido, muy lejos de casa Yo sigo amándote y si me cuesta creer Es porque el tiempo no lo cura Despidiéndome de mi ambición, soy rem Estoy subiéndome al tren, a ver cuánto me dura Hollywood, así es que me tocó Hollywood, lo siento por todo Hollywood, desierto, hoy más que ayer Hollywood, desierto, así te soñé Hasta que sea de día Si no me ven es que estoy buscando, me voy perdido a la cima 40 grados el clima, yo no sé quién me envía No confío ni en los míos, he decidido partir ya Pero que Dios los bendiga Carmo maldición Carmo maldición Carmo maldición Hollywood, desierto, así te soñé Hollywood, desierto, así te soñé Que Dios, desierto, así te soñé Que Dios, desierto, así te soñé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.